Bien, hay que dar un vistazo a las condiciones climatológicas. Nuestra compañera Iris Berrios no se encuentra con nosotros, pero le tenemos la información del tiempo. Y comenzamos este segmento dando un vistazo a las temperaturas a nivel nacional. Y es que los valores más fríos están registrándose, como pueden ver, por supuesto, en la parte norte del país. Vemos Central Falls con 53, Seattle con 44, Chicago con 47. Y en lo que se refiere hacia el estado de la Florida y el sur, hacia Texas, también vemos ya temperaturas más cálidas. 56 en Dallas y 78 en la zona de Miami. Aquí está la gráfica que no pudimos presentarles al principio del noticiero. Estas son las temperaturas en estos momentos. 43 en Boston, 41 en Worcester, 47 en Hartford. Cielos totalmente despejados. En lo que se refiere a la actividad meteorológica, aquí lo podemos observar. Parece ser que la madre naturaleza se puso de acuerdo para que los viajeros en este Día de Acción de Gracias no vieran complicaciones, pues buen tiempo dominando el país en estos momentos, a excepción del Pacífico Noroeste, donde se está experimentando lluvias y nieves en las altas elevaciones. Para esta noche, cielos despejados, una mínima de 38 grados Fahrenheit. Vientos tranquilos, soplando del oeste a 8 millas por hora. En la zona de Hartford, el mercurio descenderá a los 33 grados, con vientos del oeste, y también bastante tranquilos, solamente soplando a 7 millas por hora. Para el pronóstico extendido, bueno, hay buenas noticias, pues un sistema de alta presión está dominando nuestro clima y va a traer valores más cálidos, casi unos 10 grados por encima de lo normal, con temperaturas en los 60 grados, así que hay que aprovechar, pues estas no son típicas para esta temporada del año. El sábado veremos un aumento en la nubosidad, máximas en los 64 grados, y el domingo un sistema frontal en la región traerá al pronóstico las posibilidades de lluvias y las temperaturas volverán a caer. Para el lunes, un 50% de probabilidades de lluvias, al igual que el día martes, vemos temperaturas en los 51 grados para ese día. En la zona de Hartford, vamos a ver un patrón bastante similar, también mucho sol y temperaturas en los 59 grados para el sábado, tenemos 60 y luego el domingo las condiciones inestables regresan al pronóstico en forma de lluvia. Las mínimas en los próximos días en la zona de Hartford oscilando entre los 40 y 47 y las máximas entre los 50 y 60 grados Fahrenheit.